¿Cómo están gente? ¿Todo bien? A pesar de que no es la primera vez que hago este tipo de videos, sentí que esta vez quería hablar de mientras que lo ven al unboxing. Es la GTX 3060 Ti. Cuando compré hace ya 6 años, casi la 970, pensé que iba a tardar mucho más de lo que tardé en cambiarla y me sorprendió haberme equivocado. A pesar de que pasó un buen tiempo, pero no tanto porque no pudiera hacerlo. Igual después apareció la pandemia y toda la historia, sino porque realmente la 970 rendía mucho en mi PC. Y me terminé encontrando con esta oportunidad después de que, bueno, capaz que en 2020, 2021, yo pensaba en esta idea, pero en mitad de la pandemia, tenía las... ¿cuál sería la palabra? La minería, hacía que no se pudiera aprovechar. Y este año me surgió la oportunidad entre que empezaron a bajar los precios y varias oportunidades de trabajo que tuve, haciendo lo que me gusta, por suerte. Estoy ante esta chance de conseguirla. La GTX 3060 Ti de GeForce. Y nada, es esta la placa básicamente. La diferencia de las últimas que compré, la caja es muy simple porque es el manual que te muestra cómo instalarla. Es la placa como están viendo en este momento ahí. Y si me preguntás, antes venían con CD, con 1000 de manuales, hasta con sticker, mirá, nada. Solamente la caja. Solamente la caja. La caja y la placa, nada más. Y un manualcito muy pequeño de cómo se instala, nada más. Pero bueno, a mí muchas veces me preguntan por qué no estoy subiendo más videos de resúmenes de streams y todo eso. La realidad es porque yo siempre dije que también en la pandemia lo hacía porque, como estábamos en pandemia, no hacía nada. Ahora estoy trabajando. Hace 10 años estoy trabajando ya de camarógrafo futsal y editor de futsal. Este año, por primera vez, ahí está el girito del ventilador tradicional de los unboxing de placa vida. Tiene tres puertos DisplayPort y un puerto HDMI, que ahí traté de sacarlos con el dedo y no pude. Está más duro que la realidad, más duro que una puerta pentágono. La gente de Argentina va a entender ese chiste nada más. Y este año, por suerte, me surgieron varias oportunidades de edición y las aproveché. Y me pude dar ese gusto, por suerte. No pude decir nada porque la verdad que no puedo decir nada, no puedo dejar. Tengo que estar muy agradecido de las oportunidades que tengo. Afortunadamente tengo mucha gente que está contenta con las oportunidades que estoy teniendo. Y sí, la verdad que me alegre más que ver que gente que aprecio y que me cae muy bien diga eso. A mí claramente me pone muy contento. Ese plastiquito estaba más difícil de sacar también. Ese típico plastiquito que es el placer auditivo del... Cuando sale ahí. Mira, estaba durísimo. No salía nada. Por cierto, las partes del medio de los ventiladores también tenían esa calcomanía. Pero bueno, fue imposible sacarlo ahí. Después lo saqué. Pero nada, son oportunidades que tuve y son algunos gustos que me estoy dando. No son tantos. Son dos o tres nada más. Y este es uno de ellos. Y espero que funcione como la 970, que me dure un buen par de años y que no tenga que cambiarla en mucho tiempo. Muchas gracias por haber visto este video. Siempre mi objetivo de esto es unboxing era que no fueran muy largos y creo que lo estoy haciendo bien porque esto dura máximo unos 4 minutos y pico. Entonces, gracias por ver este video. Sé que no estoy subiendo mucho y no voy a mentirle en el PSD y mañana voy a subir un video. No les quiero mentir. Pero cada tanto trato de tener algún video de acá para allá. Así que nada, espero que les haya gustado el unboxing que hice de la 3060 TI. Es una placota. Gente, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Gracias.